Yo soy, digamos, relativamente ahorita nuevo en la escena, llevo como un año estar tocando en bares, pero digamos, de saber producir y hacer música y tocar, llevo como 3, 4 años. Escuchaba música para dormir, escuchaba música y siempre andaba con el iPod, descargando música ilegal, hasta el día de hoy, no me entiendo. Y digamos, fui al Festival Imperial en el 2012, que vino Skrillex, y de casualidad lo vi en vivo, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en progreso de mis días y quedé encantado. De hecho fue raro, porque mi tío siempre ha sido una persona escuchar música rara, rara, rara. Entonces, él nada más me pasaba los discos que él tenía, pero yo Chamaquillo nada más escuchaba, entonces era música peruana, música de Oceanía, música de todo lado, entonces, no sé, de casualidad fue que nada más escuchaba música rara. Obviamente, y Belinda, y Abre Lavín, y todo ese momento, pero siempre tuve como una tendencia a irme como de Chamaquillo por esa música, por eso. Vamos, yo fui las últimas dos veces y yo siempre dije, yo quiero tocar algún día ahí, yo quiero tocar algún día ahí, y hace días, hace como un mes me dijeron, como, oye, si quieres tocar, y yo, ay, y claro, obviamente, entonces estoy súper emocionado. Ese día yo voy a mandar música, yo siempre trato de mandar música latinoamericana y también caribeña, pero dándole un toque alternativo, tal vez tratando de meter elementos de la música electrónica para dar una experiencia un poco más diferente de lo que se suele usar aquí en Costa Rica. Hola amigos de C24, soy Bombocat y los invito el próximo 2 de marzo al Picnic Fest.